En estos puntos, Aleluya, donde Él nos puede bendecir, nos puede cantar, Aleluya, donde Él nos puede renovar, en el nombre del Señor restaurar, Aleluya, adoramos Rey. Todo Espíritu Santo, Señor, de la iglesia, 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 de la iglesia. Sé quién tú eres, yo soy sediento, que desfallece, tú eres mi fuente, yo soy perdido, más tú eres camino. Si a la interferencia yo tengo frío, tú eres mi abrigo. Venga a mi lado, que mi alma desfallece, necesito acobicarme al calor de tu regazo. Venga a mi lado, que mi alma desfallece, necesito acobicarme al calor de tu regazo. Dame tu abrazo y tu consuelo, dame tu suelta y tu aliento. Suena mi alma, jura mi herida, llevo hasta loja ríos de vida. Que tus cariños sean mi aliciente, que tu palabra ocupe mi mente. Toma la rienda, divina mi vida, llevo hasta barca por agua estrellita. Te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito. Ven a mi lado, que mi alma desfallece, necesito acobicarme al calor de tu regalo. Ven a mi lado, que mi alma desfallece, necesito acobicarme al calor de tu regalo. Dame tu abrazo y tu consuelo, dame tus fuerzas y tu aliento. Sana mi alma y me dura mi herida, lleva hasta la arena por ríos de vida. Que tus cariñas sean mi aliviente, que tu palabra ocupa mi mente. Toma la rienda, pinta y diga, lleva hasta la arena por algo que es mío. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. 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 Todavía hay esperanza, todavía hay solución, para todo el que se acerca, en Cristo estará salvado a Dios. Todavía hay esperanza, todavía hay solución, para todo el que se acerca, en Cristo estará salvado a Dios. Todavía hay esperanza, todavía hay esperanza, todavía hay esperanza, todavía hay esperanza, todavía hay esperanza. este mundo que ha causado amor y toda vida y la sangre que te limpia los pecados y te sanas de la vida, este mundo que ha causado amor y toda vida y la sangre que te limpia los pecados y te sanas de la vida, este mundo que ha causado amor Aleluya, tu hermano Señor, Aleluya, el Señor es mi nombre, Padre Jesús